¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bueno chicos, ahora sí vamos a iniciar con nuestra caracterización y como primer paso vamos a marcar las cejas. Yo les voy a estar juntando fotos a estos lados y si se dan cuenta para esa época, como en el 95, las cejas se manejaban muy marcadas, delgaditas y redondas al inicio. Entonces para eso me voy a apoyar de esta acuarela de cejas, es un tono café súper oscuro y lo que voy a hacer es como marcarla mucho desde el inicio hasta el final, porque pues como que no había un degradé como hay hoy en día para que nos veamos más naturales, sino que la idea era que el rostro se vea como muy fuerte. Entonces lo que voy a hacer para iniciar es peinar mi ceja hacia arriba y voy a ir trazando la línea como normalmente lo hago y en la parte del inicio la voy a hacer como un poco más redonda. Lo que voy a hacer ahora es tomar este Wonder Stick de NYX y voy a tomar el tono más clarito, el de iluminar, y lo que voy a hacer es tomarlo con un pincel sintético para bordearme toda la parte inferior y adelgazarme un poco la ceja. Como les dije, en esta época las cejas eran como bien delgadas y más en la parte de la altura, entonces vamos como a borrar un poco de la acuarela que acabamos de poner y esto ya nos va a dar como el efecto de la ceja mucho más delgada. Y nos ayuda a limpiar un poquito aquí al frente. Y con el dedo lo que voy a hacer es difuminarme un poquito hacia abajo y esto hacia arriba para que cuando la base pues lo cubra, le quede más fácil como mimetizar ese borde blanco que acabamos de colocar. Listo. Voy a hacerme la otra ceja fuera de cámara y ya venimos para hacer la piel. Bueno chicos, ya tenemos las cejas listas y se nos ve el rostro súper fuerte, pero bueno, digamos que así es válido para la época que estamos recreando. Voy a tomar ahora esta pomada blanca de mascaradas, es una base oleosa, la voy a tomar con un pomito desechable y lo que voy a hacer es aplicármela en toda la parte de los párpados para crear una base uniforme. Hagan de cuenta como si este fuera un primer de sombras. Y lo chévere de ponerla blanca es que al momento de dejar la parte limpia del hueso de la ceja donde va la luz, pues se nos va a ver blanquita y esto va a ser como muy típico de esa época porque se iluminaban mucho con blanco, entonces va a quedar muy bonito. Entonces miren que la estoy poniendo con la pomada, con la esponjita y me la voy a difuminar un poco con la yema de mis dedos para que no quede, digamos que ninguna, ningún parche, que quede súper uniforme. Listo, ya una vez con eso, ahora sí vamos a empezar con el look de ojos. Bueno, Selena se caracterizaba por tener, digamos, siempre tonos tierra, pero lo que yo voy a hacer es darle como un toque, digamos que extra con una sombra, un tono un poco lila. Esta se llama Harlequin, es de NYX, es como un moradito satinado lindo y esto lo que me va a hacer es como ayudarme a crear una transición muy linda y sutil entre los tonos terracota y café oscuro que voy a poner más adelante. Entonces la voy a tomar con esta brocha que también es de NYX y la voy a comenzar a aplicar en toda la parte de mi párpado en movimiento muy circular desde el lagrimal hasta el terminal ojo y ya queda como muy chévere. Entonces miren. Ya una vez, digamos que con esta primera parte de la sombra lista, lo que voy a hacer es tomar una brocha limpia, como un poquito más angulada, como pueden ver acá, y voy a apoyarme de este tono como terracota, como un tono peach, un tono durazno, para ponerlo de nuevo en toda la parte del párpado, pero centrado un poco más en la cuenca. Esta aún no es la profundidad, estamos creando como una doble transición, pero esto lo que voy a hacer es como ayudar a que el color se vaya como degradando y que cuando pongamos el café más oscuro no quede como tan parchoso, sino que se vea como una transición del color. Miren que de igual manera lo pongo justamente desde donde acaba hasta donde inicia el ojo y vamos difuminando en movimientos circulares para que quede un degradé. Lo que voy a hacer ahora es tomar otro tono terracota. Voy a tomar ahora este que si se dan cuenta es un poco más oscuro y ya no tiene un, digamos, que satín. Y este sí lo voy a ubicar con el mismo pincel en la parte exterior de mi ojo para ir haciendo como un primer acercamiento hacia una profundidad. Lo voy a centrar también como en donde está la pupila del ojo y ahí vamos degradando de nuevo hacia donde finaliza. Y siempre procurando que no se pierdan los tonos que ya hemos puesto para que se vaya creando como el degrade. Miren que ya, no más así, ya se ve el ojo mucho más profundo y pues cuando pongamos el tono más oscuro no va a quedar como tan, así tan marcado sino que se va a ver muy lindo. Listo. Ahora sí voy a tomar el tono café, voy a limpiar la brocha con la que pusimos el tono morado y voy a tomar este tono que es un café muy oscuro de la paleta de NYX, la Foy George Hall y la voy a poner en la esquina, como les dije, sacudo el exceso y vamos difuminando. Miren que no estoy tapando ningún color, solamente degrado y queda muy bonito. Lo que voy a hacer ahora es, de la misma paleta voy a tomar este beige para hacerme la parte de, digamos, del párpado móvil para abrir la mirada entonces aquí no vamos a cortar el crease ni nada, sino que con la misma sombra vamos a marcarlo y queda muy bonito, nos abre el ojo y pues se ve como súper característico de esta época entonces queda muy chévere. Y ahora sí voy a pasar a la parte del delineado, para eso voy a tomar una acuarela negra esta de acá, un pincel muy delgadito y vamos a hacernos un cat eye muy delgado en la parte del inicio, no va a ser nada exagerado, es como uno muy clásico y bueno, vamos a sacarlo desde la puntica y lo juntamos. Y voy a reforzar esta, este cat eye con el NYX Liquid Benefit Liner que es como un poquito brillante, pero es muy negro entonces nos va a dar como más fuerza en la parte de la mirada. Listo chicos, voy a hacerme el otro ojo y pasamos a la parte de la piel. Bueno, ahora sí listos nuestros ojos, vamos a seguir con la piel y para iniciar voy a cancelar las ojeras, entonces voy a aplicar este concealer de NYX que es el HD Phatogenic Studio en el tono light y lo vamos a poner así como están viendo, como si fuera un triángulo abstracto en la parte de las manchitas que tenemos en nuestra piel para darle como una ayudita a la base y que no le toque como todo el trabajo. Y con nuestra Beauty Blender humedecida con agua vamos a difuminar todo esto que acabamos de ponerlos entonces ustedes saben que siempre hay que hacerlo en toquecitos y ya va quedando súper bien. Con este corrector podemos aprovechar y limpiar esta parte de las sombras que se había salido un poco y ya nos da un acabado como más preciso. Listo, y ahora sí vamos a pasar con nuestra base voy a tomar la Tossal Draw Foundation de NYX esta es mi base favorita en este momento deja la piel como con un acabado de terciopelo me parece fenomenal. Esta es en el tono beige, es un poco como amarilla y vamos a ponerla muy poquita cantidad en nuestro rosa entonces esto es chévere porque viene en forma de gotero y solo hay que dejar como drops por la cara y ya queda como de full coverage. Vamos a pasar a la parte del contouring y bueno, les hice como esta parte antes para que vean como vamos a aplicar el highlight miren que no es como siempre lo ponemos sino que esta vez lo vamos a llevar como casi hasta donde inicia nuestro pómulo para que al momento de hacer la parte del contouring pues se marque mucho más y se vea como mucho más redondo como de muñeca se le dará muy como pómulosa entonces vamos a tratar de sacar como los mismos pómulos entonces voy a hacer un triángulo lo llevo casi hasta donde inicia mi nariz y de ahí saco hacia la esquina y lo relleno puse también iluminación en la parte del mentón la nariz y en la parte del álcool de cupido y en la parte de la cúspide de los labios para que al momento de poner el labial pues estos se vean como mucho más voluptuosos y prominentes y con la misma Beauty Blender vamos a difuminar todo esto y ya una vez con nuestra piel lista con la iluminación con la primera parte del contorno vamos a proceder a sellar esto porque ustedes saben que todo lo de crema se debe sellar voy a utilizar los mismos polvos compactos que utilice como para matizar la parte de la iluminación del arco de mi ceja y los voy a tomar con una bellota y lo vamos a aplicar en todo el rostro porque los hago con estos y no con sueltos translúcidos que son los que siempre uso porque para esta época como los 90 inicio de los 2000 las pieles tendían a verse literalmente muy maquilladas no digamos que no empasteladas pero si se notaba como la capa de polvo y los polvos compactos logran esto entonces por eso voy a poner unos de color piel para que los veamos como muy mate muy selladas y con la piel como digamos muy como si tuviéramos photoshop en la vida real y esto lo que hace es como fijar muy bien el maquillaje y miren como se ve si ven que tiene un efecto como es como un efecto diferente no es el que siempre hacemos con los polvos entonces pues es como super bien para representar a esta época miren como queda la piel literalmente queda como muy falsa con una capa muy gruesa pero pues está super bien para caracterizar a esta época como les he venido diciendo voy a pasar ahora a la parte del contorno voy a tomar un bronzer un poco oscuro y lo voy a tomar con esta brocha que es la que siempre uso que es una como un poco angulada y lo que voy a hacer es marcar pero muy exageradamente la parte de la manzana para que se note demasiado digamos que ese contorno no va a tener como finalidad hacernos ver más delgada sino marcar mucho más este pómulo y pues hacernos ver como esta parte demasiado prominente listo ya digamos que una vez con esto voy a pasar la parte del rubor voy a tomar este que me ha encantado también de NYX es en el tono glow tiene como un poquito de satín lo voy a tomar con esta brocha y lo mismo voy a marcar como mucho en la parte del pómulo y de ahí lo como que lo degrado hacia arriba lo que voy a hacer ahora es pasar un segundo a la parte de mis ojos para darle continuidad entonces para eso lo que voy a hacer es tomar esta base negra de mascaradas es una base oleosa y voy a delinearme toda la parte interna de mi ojo y voy como un poquito a degradar eso que voy a hacer hacia esta parte para continuar como el delineado en la parte superior voy a poner un poquitico de glow digamos que para esta época el iluminador aún no no marcaba como la parada pero solamente voy a poner un poquito en esta parte de la vejilla para centrar igual mucho más atención ahí voy a tomar este espectáculo de iluminador líquido que es el Born to Glow de NYX y voy a tomar un poquitico en mi mano miren que puse nomás como una puntica nada más y con la Beauty Blender lo voy a difuminar en ese sitio que les digo para dar un poquito de luz y miren ya vamos quedando super chéveres vamos a pasar ahora a el último paso de este look que es la parte de la boca vamos a hacer una boca muy ancha muy prominente obviamente roja característica de Selena y para empezar voy a tomar un labial de estos cremosos rojo para marcarme toda la parte inferior y superior y luego con esta de NYX vamos a marcar como las partes de las esquinas para darle como más volumen a la boca miren como se nos venden grandes y ahora con este Liquid Suede de NYX en el tono en el tono en el tono Cherry Skies voy a contornearme la parte como de las esquinas de la boca y esto va a dar un look muy chévere miren como se nos ve la boca se nos ve super gigante y voluptuosa parecen cosas como Kylie Jenner con labios super grandes lo que voy a hacer ahora de último es encresparme las pestañas ustedes saben que no soy muy fan de esto pero para este look si necesitamos de el encrespador para hacer como la mirada un poco más expresiva entonces vamos a mantener ahí un poquito hasta que ya nos queden super crespas y con nuestro reymel vamos a maquillarlas y bueno miren ya como gana mucho más el ojo con la mirada expresiva así que bueno voy a hacerme el otro ojo y ya ven y vuelvo y ya me ven como con todo el outfit bueno chicos y este fue el resultado de la caracterización cuéntenme ustedes que tal les pareció como se pudieron dar cuenta es un maquillaje muy sencillo pero queda hermoso y mejor hecho con el outfit indicado y los accesorios nos vemos pero idénticas si les gustó este video no olviden dejarme un like comentar y suscribirse gracias por verlo y nos vemos la otra semana chao